Hoy soy tan feliz porque me he hallado Te quiero decir cuánto te amo Aunque no te pueda ver, aquí te canto Soy feliz porque te siento junto a mí Te dedico, me canto y mis temas Mis pruebas a ti te escribiré Y daré lo que a mí significa Pues no puedo cantar lo que ayer lo vi Te escribiré cuando estás Ella me hizo herar, triste llorar No ganaba y sintió habilidad Pasó que el mundo es simple, sonho y feliz Te dedico, me canto y mis temas Mis poemas a ti te escribiré Gritaré lo que a mí significa Gritaré lo que a mí significa ¡Gracias!